Una puerta Una puerta abierta más allá Que en la luz al caminar Cuando las palabras sobran Y no hay nada que hablar Cuando curas mis heridas Y me abrazas con tu paz Mis anhelos y deseos se vuelven Hacia ti Mi refugio y fortaleza Pueden descansar en ti Angustiada y herida Pueden ver Hacia ti El tiempo ha pasado para mí Siempre estuviste allí Miro al cielo cada día Veo tu majestad Reconozco que no hay nada en mí Si tú no estás Mis anhelos y deseos se vuelven Hacia ti Hacia ti Mi refugio y fortaleza Pueden descansar en ti Angustiada y herida Vuelvete Vuelvete Hacia mí Mis anhelos y deseos se vuelven Hacia ti Mi refugio y fortaleza Pueden descansar en ti Pueden descansar en ti Pueden descansar en ti Pueden descansar en ti Angustiada y herida Pueden descansar en ti Pueden descansar en ti Pueden descansar en ti Pueden descansar en ti